¡Suscríbete al canal! ¿Podemos jugar a las capas de coros? A ver, chicos, os comento de qué va. Tenemos una idea chulísima. Vamos a hacer capas de coros. Consiste en que yo hago una línea de coros y luego hago otra y luego otra. Y se va superponiendo todas las capas una a otra. Entonces, vosotros desde casa lo que tenéis que hacer es elegir una de esas capas y cantarla toda la canción. A ver si os sale. Vamos a probar. ¿Listos? Vamos. Una. Mi abuelo comió melón. 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 Mi abuelo comió un melón Mi abuelo comió un melón Y mientras tanto, vosotros podéis inventaros una Por ejemplo Gua, 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 gua Gua, 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 gua Tarara, ta, ta, ta Tarara, ta, ta, ta Y así os podéis inventar infinitas capas Y jugar a hacer capas de coros Oh yeah ¿Le damos otra vez? Alimenta tu imaginación con Sandra Pelusa En Disney Channel